Hola, si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y sobre todo a que compartas este vídeo. Hoy te voy a enseñar cómo realizar el efecto espuma agregando un toque de baño de leche que se va a ver muy delicioso. Realicé una publicación en Facebook y muchas me pidieron que les explicara cómo realicé esta uñita, ya que es un efecto espuma con mucha lógica. El efecto espuma por sí solo no me gusta y menos sobre bases oscuras, me gustó más darle este toque o igual puedes hacerlo sobre una uña con temática del mar o algo así. Voy a comenzar aplicando este acrílico cover de la marca Knife Factory y lo voy a aplicar en el área de almendra sin formar ninguna almendra y con una cobertura súper súper extra delgada. Posteriormente voy a tomar mi mezcla de baño de leche que ya les hice un vídeo y voy a comenzar a aplicarlo de punta llevándolo hacia la almendra en una capa súper delgadita, más como si estuviéramos pintando la uña. Posteriormente voy a tomar este acrílico rosa de la marca Fantasy Nails y les vuelvo a repetir, van a hacer como si ustedes estuvieran pintando la uña. Voy a regresar al color rosa y lo voy a llevar de arriba hacia abajo. Ahora voy a volver a aplicar una capita súper extra fina y súper húmeda de este acrílico de baño de leche. Posteriormente voy a comenzar a agregar mi decoración, en mi caso son unas fresitas pero tú puedes hacerlo de distintas maneras, puedes hacerlo con pepinitos, con platanitos e ir cambiando el subtono de la base por un color verdecito, amarillito, dependiendo la decoración que tú vayas a usar y la temática que vayas a realizar. Aquí me salió un poquito de cuadro pero lo que estoy haciendo es encapsular esta decoración con el acrílico de baño de leche para posteriormente cubrir totalmente por último con un acrílico que es podríamos decir cristalino pero es el acrílico rosa de la marca Nail Factory o el acrílico pink. Es como el acrílico cristal pero con un subtono rosado muy bonito. Para el efecto espuma vamos a aplicar una gotita de acetona, dos gotitas de gel semi permanente blanco, dos gotitas de aceite de cutícula y vas a mezclar para que se comience a formar la espuma. Si tú quieres que el color blanco de esta espuma baje su intensidad agrega un poquito más de aceite de cutícula y un poquitito más de acetona para que quede más cremosito. En lo que realicé el efecto espuma dejé secar mi uña perfectamente y vamos a comenzar a limar y a dar forma. Si tú encapsulaste perfectamente no tienes por qué llevarte tu decoración a la hora de limar. Una vez limaste vas a limpiar con una gacita empapada en Fini Solution para que tu uña quede limpia. Para posteriormente aplicar tu efecto espuma. Aquí como yo ya lo había realizado como que se bajaron un poco las burbujitas. También lo que pueden notar es que lo dejé con una intensidad muy blanquecina y no me gustó eso. En mi primer práctica lo dejé más lechocito. Como les comenté adelante ustedes pueden darle la intensidad de su efecto espuma blanquísimo o un poquito más lechoso. Y aquí tuve ese pequeño horror pero ustedes lo pueden corregir. Llevas a curar tu efecto a lámpara para posteriormente aplicar tu finalizador. Yo en mi caso estoy ocupando Top Coat. Tú puedes utilizar gel de construcción o algún otro producto. Aquí el resultado y como puedes ver la espuma va acorde con la temática de la uña y se ve muy bonito. Espero con este video haberles dado una idea más bonita para trabajar su efecto espuma. Que tenga más lógica y como que darles una idea para que lo hagan más bonito. Invito a que compartas este video para que otras chicas puedan realizar este efecto así como tú.